De Jorge Bergoglio, quiero conocer su historia con respecto al secuestro, sobre todo de los dos sacerdotes de Orlando Yorio y de Yalix, de Francisco Yalix. Pero yo he leído, he tenido en mis manos la relación que hace Yorio sobre cómo fue la relación con Bergoglio. Y solo me quiero detener en un aspecto que muestra toda la perversidad de este personaje. Debido a la práctica de liberación, a la práctica con los pobres que tenían estos dos sacerdotes junto con otras catequistas, es que terminan siendo expulsados de la compañía de Jesús, siendo su superior, precisamente Bergoglio. Entonces estos sacerdotes, que no querían dejar el sacerdocio, pero eran expulsados de la compañía, tenían que buscar algún obispo que los recibiese. Entonces, el mismo Bergoglio les recomendó que fuesen a la diócesis de Morón, donde estaba Monseñor Miguel Raspanti como obispo, que los iba a recibir bien. Yorio entonces va a hablar con Monseñor Raspanti, y Monseñor Raspanti, cuando lo recibe, le dice que no tiene lugar para él en la diócesis. Resulta que, al mismo tiempo que Bergoglio lo recomendaba a Raspanti, por debajo le mandaba una carta a Raspanti diciendo que no lo aceptasen precisamente por su condición de subversivos. De manera que queda entonces, Yorio, sin posibilidad de ir a la diócesis de Morón, va buscando en otras diócesis, en ninguna de las cuales es recibido, le va a pedir a Monseñor Aramburu, a Monseñor Colino, de Lomas de Zamora, incluso a Monseñor Saspe. Queda sin licencias, es decir, Monseñor Aramburu lo deja así. Ustedes saben que un sacerdote, para poder celebrar misa, es decir, hacer los oficios religiosos, necesita la licencia que le da el obispo. Cuando a un sacerdote se le quitan las licencias, se lo deja prácticamente, como se decía en la Edad Media, al brazo secular. Es decir, en este caso se lo deja en manos de los militares. Y en efecto, a los pocos días, son secuestrados, y son llevados a la ESMA, donde pasan cinco meses. Además, hay testimonios del mismo Yorio, etc., que ellos tienen toda la sospecha de que Bergoglio estuvo en los mismos centros de detención. El caso de los sotras de los jesuitas no es Graceli, sino el actual Cardenal Bergoglio, el actual arzobispo de Buenos Aires, que en aquella época era superior provincial de la Compañía de Jesús, en la Argentina. Fue el provincial más joven que tuvo la Compañía de Jesús, a partir de los 36 años fue superior de la Compañía, y dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA, donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de seis meses por la fuerte presión internacional. Pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue el corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos. Y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Este fue un tema que se discutió durante muchos años, cuál era la posición real. Yo incluso había publicado en Página 12 una nota, donde publiqué las dos versiones. Hasta que en la investigación de este libro encontré, en el archivo de la Cancillería, un documento que, a mi juicio, termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay tres documentos en el archivo de la Cancillería, que están, dos de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que, dos años después del secuestro, Berdolio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país, luego de quedar en libertad. El segundo documento es un memorándum del funcionario que lo recibe, donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario donde explica las razones del rechazo. Y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia, y que la fuente de la información era el superior de la Compañía de Jesús, Padre Jorge Mario Berdolio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que él los había entregado se confirma documentalmente. Varios analistas opinan que Francisco I deberá limpiar la imagen de la Iglesia Católica tras los recientes escándalos relacionados con la filtración de datos secretos del Vaticano. Ahora conectamos en directo con el periodista Daniel Stullin, quien nos comentará las consecuencias de la elección del nuevo Santo Padre. En el año 2005, el cardenal Jorge Mario Berdolio era el principal rival de Joseph Ratzinger, quien después fuera Benedicto XVI. ¿Qué fuerzas en el Vaticano están detrás de su victoria? Pues es una elección muy interesante con muchas incógnitas por resolver. Primero, el nuevo Papa es jesuita. Es un dato muy importante. La Compañía de Jesús es una fuerza casi militar, casi militar de más de 50.000 miembros en el mundo y que fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminar la eliminación de las instituciones neoplatónicas del Estado. Es decir, los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico basado en el debilitamiento general de los poderes soberanos de los Estados-naciones que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado, como puede ser el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario, UNESCO o incluso el Consejo Mundial de la Iglesia. Además, va a ser muy interesante observar la lucha por el poder en Trilopos Dei, que lleva más de 25 años en la posición de privilegio durante el reinado de Juan Pablo II y los jesuitas. En juego está la influencia y obviamente el dinero. ¿Cómo su figura puede influir en la política del Vaticano? Bueno, yo creo que hay unas cosas concretas a tener en cuenta. Y en este sentido, en el aparato publicitario del Vaticano, vamos a ver cómo funciona. ¿Saldrá algo en los medios de comunicación sobre el papel oscuro del nuevo Papa durante la dictadura en Argentina? Este señor traicionó e intrigó a los militares a dos sacerdotes jesuitos, Orlando Ioria y Francisco Jalix. Imagínate si el candidato a la Casa Blanca hubiese colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que habrían elegido presidente de este país? Y sin embargo en el Vaticano, estos detalles de poca monta, ¿no? Parecen no tener mucha importancia.